Yo también, pero mira, por algo nos juntó. Ay no, una casualidad. Las cosas siempre son por algo. Los dos necesitábamos cerrar ese dolor al mismo tiempo. ¿Sabes? Cuando vienes al mar, debes dejar que siete olas te peguen en el cuerpo. Mira, cada ola te trae la energía que necesitas y se lleva la carga negativa. ¿Qué es? Ay no, maldices Guillermo. Perdón, perdón, perdón. Mis tías, ¿deberías crecer en esas cosas? No. Sí. Yo te voy a recordar cómo nos quitábamos la energía negativa cuando vivíamos. Chupa, 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 chupa más. ¿Ah, sí? No, sácalo todo, sácalo. ¿No te duele? No, sí me duele, pero sácalo todo, sácalo. ¿Cómo no te fijaste? No sé, pero es tu culpa, porque todo lo que me pasa es tu culpa, chupa. Es que es una espinota. No sale.